La clasificación es un elemento crucial del deporte paralímpico sin el cual este no sería competitivo o simplemente sería injusto. La clasificación establece quién puede y quién no puede competir y agrupa a los deportistas en clases deportivas. Aquellos deportistas que no cumplan los criterios de discapacidad establecidos por un deporte no podrán competir en el deporte en cuestión. Los sistemas de clasificación son diferentes en cada deporte aunque su finalidad es siempre la misma. La de minimizar la influencia de la discapacidad del deportista en el resultado de la competición. La clasificación puede parecer un proceso complejo como también lo son las personas ya que no hay dos deportistas o discapacidades completamente iguales. Cada clase engloba un rango de discapacidades por eso dentro de ella los deportistas pueden parecer diferentes entre sí. Para poder ser clasificados los deportistas deberán aportar sus informes médicos y pasar una valoración específica para su deporte y su discapacidad. Además podrán ser observados durante la competición. Durante el proceso de clasificación los deportistas deberán esforzarse al máximo por mostrar al clasificador sus capacidades reales. Durante este proceso el deportista podrá estar acompañado por una persona de su confianza. Para participar en una competición nacional el deportista debe pasar a una clasificación nacional organizada por la Federación Deportiva Nacional. Esta deberá ser lo más parecida posible a una clasificación internacional. Para participar en una competición internacional el deportista debe pasar a una clasificación internacional organizada por la Federación Deportiva Internacional. El resultado obtenido siempre prevalecerá sobre la clasificación nacional. Los clasificadores trabajan en mesas de clasificación compuestas por al menos dos personas que decidirán conjuntamente la clase deportiva del atleta. Deben ser formados por la Federación Internacional del Deporte en Cuestión y tener una titulación profesional relevante para este trabajo. Por ejemplo pueden ser fisioterapeutas, médicos u oftalmólogos. Falsear intencionadamente el grado de discapacidad es considerado hacer trampa. Si se descubre el deportista o equipo técnico pueden sufrir una sanción de hasta un máximo de 4 años. La comparación entre los resultados de competición o las mejores marcas personales no muestran evidencia de que un deportista haya falseado sus habilidades. Un deportista puede ver cambiada su clase muchas veces a lo largo de su carrera, lo cual no significa que el deportista estuviera falseando su discapacidad antes del cambio de clase. Dependiendo de la naturaleza de la discapacidad el deportista puede ser clasificado numerosas veces a lo largo de su carrera. Una Federación Internacional podrá solicitar al deportista pasar clasificación de nuevo si cree que ha recibido una clase deportiva errónea. También es posible que los deportistas deban pasar el proceso de clasificación de nuevo si se produce un cambio en el reglamento de clasificación. La clasificación no es el factor determinante del éxito en el deporte paralímpico. Existen otros múltiples factores que determinan el rendimiento como pueden ser el talento, la técnica o un buen entrenamiento. Se da el caso de deportistas que ganan medallas de oro pese a tener el mayor grado de discapacidad dentro de su clase.